Dame dos de tequila Que voy a pasarla bien con un par de amigas Pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida ¿A poco tú creías que algún día volverías? Mejor quédate con ella, porque sin ti ya estoy mejor No me importa cómo estés tú, reconozco fuiste un error Lo nuestro quedó en un ataúd, lo bueno es que todo esto acabó No necesito alguien como tú, fuiste tú quien falló Y por eso me perdiste, pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Me dijeron que volviste con tu ex, me parece bien, yo la paso bien todo el mes Que jueguen con tu corazón como juego al Nes A tu nombre le di next Supe que tú no eras pa' mí Que otra caiga en tus mentiras Gané más cuando te perdí Y si te tuve mala mía Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Dame dos de tequila Que voy a pasarla bien con un par de amigas Pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida ¿A poco tú creías que algún día volverías? Mejor quédate con ella